Bienvenidos a Voz Ciudadana. La que se ha liado hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid no tiene desperdicio. Enfrentamiento entre Ayuso, Zapaterito y Mónica García entre otros, le ha llovido hasta el presidente del Pleno. A mí me parece bien que usted viaje a Nueva York, pero que lo haga para cosas útiles, reales, concretas. Es un resumen muy maniqueo del viaje, cada día extraen dos encuentros distintos de todos los que he tenido en tan solo tres días y medio. Ponganse de acuerdo, unan todas las críticas de una vez y a lo mejor se dan cuenta de que la agenda, aunque breve, ha sido muy intensa. Ejemplos. Empresas a las que después el gobierno Sánchez señala y llama, como ocurrió con algunas de las visitas que he tenido recientes, donde les dicen de qué hemos hablado, qué es lo que pretenden, acosando a las empresas y recordando que los fondos europeos los gestiona Sánchez. Y tengo pruebas. Le diré que si Neuroteca elige Madrid es porque Rafael Yuste es de aquí y Rafael Yuste le quiere devolver a su región todo el trabajo y todo el esfuerzo realizado después de una vida en Nueva York, porque es, insisto, de la Comunidad de Madrid y es aquí donde se dan las condiciones para la inversión y para la atracción de talento, porque, como ocurre en todas las naciones del mundo, éstas se miden por su capital. Somos el único país donde su gobierno piensa que si le va mal a su capital le irá mejor al conjunto de la nación. Sin embargo, esto en otros lugares no sucede y por eso estamos haciendo esta gran inversión para atraer tantos empleos, tantas oportunidades. Por favor, un poco de respeto mientras hablo. ¿No le importa? Por favor. Ya, gracias. Es que no se puede seguir así, señora Castellanos. Un poco de respeto. Miren, yo sé que tiene un ataque de celos con este viaje. No han dejado una y otra vez de crispar con él. Sin embargo, esa agenda, insisto, ha sido muy intensa y no solo con instituciones culturales, tecnológicas. Hablaremos a continuación. Bien, sobre todo lo que vamos a hacer es traer este estudio aquí, este centro, donde hemos trabajado realmente desde la Universidad Autónoma en un consorcio con el gobierno y también con las anteriores consejerías de Educación y Sanidad, donde estaban Enrique Osorio y Enrique Ruiz Escudero, que han hecho un gran trabajo para que esto pueda ser así. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? A aportar 78 millones de euros en los próximos 15 años, teniendo en cuenta que somos un gobierno autonómico, el 40% y la parte que pone el gobierno de Sánchez, déjeme que le diga, que procede, insisto, de los fondos europeos, no del gobierno ni tampoco de los fondos suyos, que parece que le pertenecen. Hemos realizado, por tanto, un viaje muchísimo más completo para hacer todo esto y créanme que la imagen que estamos dando al mundo no es la mejor, porque aquellas personas que quieren emprender y traer aquí sus proyectos, lo último que quieren es ver cómo modificamos las leyes conforme a delincuentes o cómo le damos la mano a gente que cada día conocemos un nuevo secuestro. Dígaselo también a su compañera en el Ayuntamiento. Bildu no ha aportado nada a la democracia española, créanme. Lo malo es que en este viaje ha sido el colmo de la frivolidad y del desgobierno. Mientras usted estaba paseando por la Gran Manzana, aquí en la comunidad que usted desgobierna hay algo que ha llegado al millón, y no me refiero a su nueva casa, me refiero al millón de personas que están condenadas a esperar en una lista de espera para poder acceder a nuestra sanidad pública. Y también más presupuesto, tanto en personal como en alimentación. Y veo que sigue la desesperada rezando que algún juzgado pueda hacer por usted lo que es incapaz. Tendría que darle vergüenza a cómo refuerzo el asunto. Y es más, me tomo a favor de las democracias liberales del mundo. Y he estado yo personalmente en Kibbut viendo cómo en ellos los palestinos eran contratados por los israelíes y cuando volvían a sus pueblos tenían que callar por miedo a jamás, por confesar que israelíes y palestinos han estado conviviendo mientras el terrorismo buscaba todo lo contrario. Le animo a ser por una vez la única, que deje de ser la única que no acude a los actos en homenaje por el holocausto en esta asamblea, porque empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa palestina, sino que es profundamente antisemita. Es usted lo que está haciendo siempre con sus declaraciones. Le animo a salir del retiro e irse un rato a la franja de Gaza. Váyase con su compañero Antonelli un mes. ¿Qué es más? No le voy a decir un mes porque no voy a ser tan cruel. Váyase 15 días y vea cómo es la vida real en manos de jamás. Póngase usted también de Marte, de las democracias liberales. 14.3 114. ¿Y cuáles son las manifestaciones? Bueno, creo que llamar antisemita a un grupo parlamentario puede considerarse que vulnera el honor del grupo parlamentario. Desde luego que lo... Estoy de acuerdo que desde luego lo vulneraría. Por tanto, por el artículo 114.3, tiene usted tres minutos. Muchas gracias. No vamos a permitir ni una vez que nadie, y muy especialmente la presidenta que se supone que representa a todos los madrileños y madrileñas, ponga en duda el honor de nuestro grupo parlamentario. Grupo parlamentario que desde el primer momento ha condenado todas las víctimas que están ocurriendo, tanto por culpa de jamás como por culpa del ejército israelí. Todas, absolutamente todas. Silencio, señorías, por favor. Dejen hablar al diputado de su propio grupo de verdad. Todas. Señor Padilla, por favor, puede continuar, señoría. Si puedes continuar, señor Padilla. Perdón. Mientras a nosotros nos duele cada uno de los niños asesinados cada 15 minutos en suelo palestino y en suelo israelí, hay diputados de ahí que ponen corazoncitos, hacen risas y desde luego no tienen ni una condena ante el gran charco de sangre en el que están convirtiendo palestinas. Ni un solo minuto de condena. El honor de nuestro grupo parlamentario no se va a poner en duda en ningún momento. Nosotros estamos del único bando en el que podemos estar, que es el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra, son ustedes. Señor Padilla, ha pedido usted la palabra por el artículo 14.3 porque a su grupo le hayan llamado antisemita. ¿Y usted ha dicho ahora que ese grupo era el de la desvergüenza? Señoría. Señoría. Señoría, le pido que retire esa afirmación. Sí, sí, sí. Señoría, le pido que retire esa afirmación. Señorías, pueden callarse. Por favor, me dejan hablar a mí también. La decisión de cuando se pide que se retire algo es del presidente de la Asamblea. No es lo mismo decir que un grupo es antisemita que un grupo es una desvergüenza, señorías. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Bien. Por tanto, esa decisión me corresponde a mí y me la da el reglamento. Y por tanto, señor Padilla, le pido por favor que retire. Pues entonces le llamo al orden por primera vez. Por favor, señorías, silencio. Por favor, señorías, silencio. Perdón, no es que... José 14.3, dado que el portavoz del Grupo Parlamentario del Popular ha dicho que compartimos desde Más Madrid los postulados de Jamás. Bien. Ya hemos dado dos veces la palabra por el 14.3. No puede ser porque no saltaríamos de este punto del orden del día. Ya se han dado dos veces a los dos grupos y por tanto, seguimos con la siguiente pregunta. No tiene la palabra, señor Azzin. Lo siento, pero no tiene la palabra. Pasamos. Por favor, señorías, por favor, silencio. Esa decisión el reglamento se la atribuye al presidente y yo la he tomado. Pasamos al señor Padilla, sí. Al señor... No, por favor. Este... Ya está, se acabó. Pasamos a la... Pasamos. Señor Sánchez, señor Sánchez, le llamo al orden por primera vez. Señor Sánchez, le he llamado al orden por primera vez, por favor. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Y para formulación de la misma, tiene la palabra el señor Díaz Pache, del Grupo Parlamentario Popular. Sí, gracias, señor presidente. Le pregunto, presidenta, ¿qué balance hace de su reciente viaje a Nueva York? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Me gustaría explicarle lo que significa antisemita y por qué lo he dicho. Esto significa hostilidad o prejuicio ante los judíos su cultura o influencia. Mientras ustedes nos han acusado de amparar genocidios, a mí me han llamado asesina en esta cámara, nazi, facha, nos acaban de llamar sinvergüenzas. Por favor, bajemos todos el tono. ¿No les parece que lo que está pasando es mucho más grave? Antisemita, antisemita es tener prejuicios, que los tienen, los tienen. No pasa nada, si los conocemos ya. Pero ya estamos aquí otros para defender y ponernos de parte de democracias liberales. Y sigo insistiendo que nadie está aquí a favor de asesinar a nadie. Estamos a favor de los derechos humanos. Y nosotros, desde luego, de las democracias liberales. Se lo dije en el pleno pasado y se lo vuelvo a decir ahora. Ahora bien, quien conozca la realidad allí sabe que esto no va de Palestina o Israel. Esto va de un grupo terrorista que tiene la vida de tantas personas. Por favor, silencio, señorías. Dejen hablar a la presidenta. Y en estos días, afortunadamente, y gracias al trabajo que realiza la Comunidad de Madrid, hemos podido realizar un viaje como el de estas características. Muy breve, de verdad, pero con una agenda muy intensa. No se preocupen, no sean tan liberales por una vez y estén tan ocupados del gasto público que ya para arruinar las arcas de todos los españoles están ustedes y sus gobiernos. Hemos promocionado el trabajo de la Comunidad de Madrid en materia de la hispanidad. Nunca fuera de nuestras fronteras ha sonado nuestra región como ahora, para atraer proyectos, negocios, inversiones, talento. Son sus políticas las que frenan y sus actitudes y sus gestos con Bindu, con extremistas, lo que hace que los inversores no quieran venir a la Comunidad de Madrid porque no saben si a la hora de invertir van a entrometerse en las decisiones de los consejos de administración, si de manera arbitraria van a poner nuevos impuestos que frenan la inversión. Créanme que las veleidades de su gobierno y la imagen que están dando al mundo ayuda muy poco a que venga capital y, por tanto, venga aquí prosperidad y empleos para todos, empezando por las personas más vulnerables. Hemos estado en la Escuela de Negocios de Colombia, escuchando a jóvenes y sus propuestas para que el talento vuelva a la Comunidad de Madrid, defendiendo el español en el mundo. Ese fue un viaje privado a Nueva York. Le invito a ir también en Navidad con mi dinero, me lo pagué, gracias, cerrando una gran cena ante la Sociedad Cultural de Nueva York, con miembros del Patronato Real como patronos, acompañando a esta institución, con una reunión con la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, visitando instituciones gastronómicas con principales inversores, con empresas como IBM, como hemos hecho en otros viajes. Y todo esto después redunda en que venga más gente, más proyectos, y, por tanto, lo que les digo, a crear puestos de trabajo que van a llegar a todo el mundo, especialmente a las personas que ustedes dicen representar y a las que empobrecen masivamente porque necesitan a una sociedad hundida para vivir de la subvención y dirigir así sus vidas, como les gusta a ustedes tanto hacer, allá donde gobierran. Comenta, comparte y dale like si te gustó el contenido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo.